Estás escuchando Milenio 3 por Alucan Anika. Los arqueólogos se quedaron perplejos. Allí en la Biblioteca Real de Nínive, esa que custodiaba a Surbanipal, el último gran rey de Asiria, aparecieron, cuentan, algunos de los documentos médicos más antiguos. Una de aquellas tablillas cuniformes, escrita en lengua remota, hablaba de monstruosidades. Pero había un detalle que a mí por lo menos me ha sobrecogido. No eran simples descripciones anatómicas, iban un poco más allá. Hablaban de lo que significaba el advenimiento de un monstruo, de lo que significaba la transgresión del orden cósmico. La aparición de un fenómeno de este origen provocaba, o se creía, de inmediato, una reacción. Presagio, profecía. En esas tablillas había textos como los que leo a continuación. Cuando una mujer, esto está escrito, amigos de Milenio 3, hace 4.000 años. Cuando una mujer da luz a un niño que tiene las orejas de león, habrá un rey poderoso en el país. Cuando una mujer da luz a un niño que carece de ambas orejas, habrá luto en ese país y será reducido por los enemigos. El niño que nace sin labios significa que la desgracia se ha apoderado de la tierra y la casa del hombre, donde ha nacido el monstruo, será destruida. Si nace un niño que no tiene mano derecha, el país será de inmediato sacudido por un terremoto. La criatura que tenga el corazón abierto y sin piel, dará como resultado inmediato, que esa región será inmediatamente invadida por calamidades. Cuentan estas viejas tablillas encontradas en la regia biblioteca de Nínive. El niño cuyas manos y pies son como cuatro colas de pescado, significa, significan que el rey podría perecer y su país de inmediato desaparecer. Sin embargo, había elementos bien curiosos. El niño de cuyo pie cuelgan una serie de tendones, sujetan ese pie y unos tendones al cuerpo, inmediatamente se relaciona este hecho con que habrá gran prosperidad sobre la tierra. Asimismo, el niño que nace con muchos cabellos blancos en la cabeza, está anunciando, según aquella cultura, que los días del rey se prolongarán satisfactoriamente. Y una de las últimas profecías o presagios, o advenimientos extraños que se adivinaban en esas viejas tablillas, dice, el niño que tenga ya cuando nace algunos dientes cortantes, indica que los días del rey llegarán hasta la vejez. El país se mostrará fuerte. Las tierras, sin embargo, débiles, y añaden, pero la casa donde nació el niño, eso como una certeza, se arruinará. Hablamos de hace cuatro mil años, desde luego ha cambiado mucho la percepción del monstruo del que es diferente, pero también tengo que deciros, amigos, que en algunas cosas el temor, la grandiosidad de la ciencia teratológica nos sigue produciendo, a los que no sabemos del tema, escalofríos. Todavía observar algunos grabados antiguos con prodigios extraños, mezclas aparentes, según la interpretación de aquellos años, de hombres y animales, monstruos diabólicos, monstruos surgidos por la lujuria, interpretaciones de milagros o todo lo contrario, de absolutas iras de los dioses. Todo eso nos sigue fascinando. Y quiero contaros una pequeña anécdota. La feria del libro, la feria del libro siempre rica en anécdotas y sorpresas, siempre merece una pausada atención por nuestra parte, sobre todo algunas casetas que no son precisamente librerías, sino muestrarios de libros que quizá no tienen un alcance global, sino que se refieren a ciencias muy concretas o a regiones muy concretas. Y os tengo que decir que hace unos días tuve yo personalmente una gran sorpresa. Me encontré con un libro que se llama Monstruos, Ostentos y Hermafroditas. Lo firma el doctor Alberto Salamanca Ballesteros y realmente es un tratado impresionante. Y de eso y de muchas otras cosas, del miedo a los monstruos, de la fascinación por ellos, de qué ocurre quizá hoy, de cómo los convirtieron en criaturas de feria, de qué significaba su llegada. En el fondo, cómo interpretaba el hombre la llegada de un hombre completamente distinto. Esta noche dedicamos Milenio III a esa extraña, por no quiero decirlo, ciencia, a esa extraña sensación que nos produce todavía este mundo extraño, este mundo, vamos a decirlo así, un tanto oscurecido por las creencias. Por fortuna, la ciencia médica ha logrado mostrar cosas muy concretas. Sin embargo, es lógico que los hombres y mujeres normales y corrientes sintamos una curiosa fascinación. Noche en la que vagamos a través de la historia la ciencia, la anatomía, la creencia y también la antropología. Y ahora me vais a comprender. Tiene, Carmen, dos libros, no solo uno, porque otro se va a añadir a esta lista de favorables presagios, en este caso. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. La verdad es que si dos libros de lo más interesante, yo me estoy bebiendo, ambos dos. Además, por dos autores que realmente saben lo que se dice. José Luis Cardero López, que ha escrito Monstruos, Muertos y Dioses Oscuros, el miedo y lo sagrado, en la colección Milenio que publica Aguilar. Vamos a sortear dos ejemplares de cada uno de los libros, Iker. Y por supuesto también el de Alberto Salamanca Ballesteros, que además fue premio de investigación Universidad de Granada a la divulgación científica el año pasado, en el año 2006. Monstruos, ostentos y hermafloditas. Cuatro ejemplares en total, Iker, vías de contacto, 7640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, vuestras preguntas y también Milenio3 con número arroba cadenaser.com Pues gracias desde luego tanto a Santillana Aguilar como a la Universidad de Granada y su departamento de publicaciones que han puesto en nuestras manos estos ejemplares. Uno de ellos es un tocho maravilloso con unos grabados que de verdad, mira, por ejemplo ahora Carmen en la página 216 del trabajo del doctor Alberto Salamanca veo un grabado es una escena donde aparece el demonio donde aparece alguien que está siendo intervenido de cesárea y dice el documento llega ni más ni menos que del siglo XV el nacimiento del anticristo por cesárea Martín Martínez de Ampiés los libros del anticristo y el judicio final es decir la sensación de que estos temas interesaban y desde luego se interpretaban de formas muy diferentes a lo largo de la historia el libro está repleto de documentación gráfica sorprendente impactante y también de un sinfín de detalles que seguro que van a hacer discurrir a nuestros oyentes doctor Alberto Salamanca Ballesteros buenas noches desde Serranada buenas noches encantado de estar contigo de compartir esta velada esta noche un poco distinta comprendes todavía aunque quizá pues hay que decirlo no sea muy ortodoxo muy científico esa fascinación que en el hombre de la calle produce todavía pues observar muchos de estos prodigios como se decía antiguamente sigue habiendo esa sensación de que es un tema no sé distinto a los demás absolutamente las malformaciones humanas todavía hoy día significan por una parte esa atracción y por otra parte repulsión y un poco ese miedo que generan el origen de este libro que acabáis de comentar un libro que de verdad recomendamos doctor porque nos ha sorprendido pero de verdad gratamente sobre todo por la dedicación por la profusión de documentos que a veces es muy importante que enseguida viendo esos viejos grabados no sé de un hombre mitad humano y mitad carnero o una figura como la nacida en Cracovia que tenía siluetas de caras de perro en las rodillas claro así lo veían en ese tiempo y realmente lo veían así aunque luego la ciencia demostrase que eso era pura condición biológica hay un apartado interesantísimo realmente en mi opinión novedoso es que usted busca las huellas de los monstruos en la más remota arqueología y por ejemplo nos encontramos con fotografías donde aparecen ya Venus bicéfalas figuras con dos cabezas y caramba cuando uno va a la cronología pues se aterra un poco en el buen sentido 6700 a.C. en diversos materiales por ejemplo en el museo arqueológico de Jordania ya había representaciones de estos individuos que eran distintos y que si no me equivoco doctor por lo que veo por lo que he intuido en sus escritos siempre eran presagios más o menos negativos no era como si el orden de las cosas se hubiera roto en algún instante el nacimiento de un monstruo es ambivalente realmente en la antigüedad tanto se entendían como un presagio de algo oculto de algo fatídico como también se deificaban y de hecho muchas de estas estatuillas pues actualmente se interpretan como auténticas diosas y esto ocurría pues como acabas de mencionar 6.000 años antes de Cristo pero casi en la actualidad se pueden reproducir hechos muy similares pero es interesante una cosa que ahora me estoy dando cuenta que podemos viajar por lo puramente físico en este libro del doctor publicado por la Universidad de Granada pero también por otra condición que a nosotros también nos apasiona que es la interpretación que el hombre que la cultura le da a esto y por supuesto por eso tenemos a nuestro querido asesor y maestro en las materias de la antropología al doctor José Luis Cardero que me hace mucha ilusión José Luis buenas noches buenas noches tener tu libro ya en las manos si la verdad es que si hace mucha ilusión tenerlo ya esto seguro que es un buen presagio seguro que si monstruos muertos y dioses oscuros ¿estás de acuerdo con el doctor? realmente el nacimiento de estas criaturas significaba una ruptura con todo lo establecido a veces devoción y a veces miedo evidentemente sí desde luego que sí porque es en primer lugar romper lo que llamamos orden natural de las cosas que al fin y al cabo tenemos que tener presente que ese orden natural de las cosas es un orden fundamentalmente cultural de las cosas es decir la cultura determina lo que es hasta cierto punto lo que es natural y lo que no es natural cuando este orden se rompe se produce una gran crisis en el terreno cultural en el terreno psicológico y probablemente en terrenos más profundos en terrenos que incluso llegan hasta lo inconsciente colectivo de lo que hemos hablado tantas veces el monstruo en realidad como decía el doctor es una cosa ambigua fundamentalmente ambigua ¿por qué? pues porque no se define y el ser humano necesita clasificar necesita que las cosas que tiene a su alrededor estén perfectamente determinadas y eso se sale de la norma evidentemente es una desviación sí, sí, exactamente se sale de la norma y por eso produce produce miedo produce terror produce algo muy parecido a lo que producen los dioses a lo que produce esa cosa que no sabemos muy bien lo que es que es lo sagrado porque eso también es algo absolutamente ajeno al hombre algo que le llega desde fuera seguro que muchos de los oyentes van a echarse las manos a la cabeza y no van a creer pero es que realmente pasaba así hasta hace unos cuantos siglos las teorías sobre la naturaleza de los monstruos hoy nos pueden sonrojar pero realmente bueno, hay un clásico que es el de Ambrose Paré que uno de los padres de la cirugía algunos de los documentos grabados que muestra bueno, culpaba a los monstruos en algunos casos de ser engendros del demonio hay uno de los capítulos del libro del doctor Alberto Salamanga que directamente se habla pues de la demonología teratogénica es decir de la presencia de alguna forma del mal vamos a llamarlo así en todo lo que tiene que ver con estos nacimientos y yo creo que esa idea claro, por supuesto y hay que decirlo y siempre que hablamos de estos temas lo hacemos con esa visión antropológica cultural y por supuesto la medicina hoy en día tiene perfectamente clasificadas estas deformidades por supuesto que nadie por favor se sienta aludido ni mucho menos hablamos además de casos habitualmente muy complejos y bastante extraños para el común de los mortales cíclopes figuras que parecen la fusión de varios cuerpos a un mismo tiempo la sensación de que el maligno doctor estaba rondando por ahí haciendo de las suyas ha estado presente mucho tiempo a lo largo de la historia efectivamente prácticamente desde el siglo X con el canon episcopic que de alguna manera despreciaba el vuelo de los brujas sin embargo poco después a partir del siglo XV se negaba oficialmente el comercio carnal con el diablo entre tanto surgió toda la persecución de la bruja el asumidesiderante el maleus malificarum y de este modo pues de alguna manera el diablo estaba interviniendo en la generación de los monstruos de cualquier forma lo que se hacía era de alguna manera resumir en un detalle prosaico la intervención del diablo y ahí hacía falta la intervención de íncubos o súcubos que eran las formas que adoptaba el diablo para mantener relaciones sexuales con los seres humanos con los mortales y de este modo pues el planteamiento era primero que el diablo era capaz de mantener esas relaciones sexuales inmediatamente después que esa relación sexual era posible que originara una generación de un ser y luego por otra parte que ese ser originado y producto de esa relación sexual terminara siendo un monstruo de manera que en esa escala en esos detalles prosaicos de esa intervención diabólica todo ello con una argumentación que ahora como tú bien has dicho podría sonrojarnos pero que era perfectamente admitida y que le costó la vida pues casi a 400.000 mujeres en aquellos siglos 400.000 mujeres leo en su libro doctor que el 9 de diciembre de 1484 el papa Inocencia VIII promulgaba la bula sumis desiderantes afectivos uno de los párrafos indicaba que muchos mortales se entregaban a excesos con los demonios incubos y sucubos y que por encantamientos hechizos u otras supersticiones acrílegas hacían que pereciesen los alumbramientos de las mujeres y generaban de alguna forma estas criaturas deformes es decir cuando que pasaba que tuvieron que vivir y ver los médicos de aquella época cuando por ejemplo en una comunidad rural imaginémonos nacía una criatura que para que la gente visualice perfectamente estamos hablando de algunas que realmente son muy extrañas son muy raras pues por ejemplo la ciclopia un niño con un solo ojo y a veces si no me equivoco con una nariz que surge en mitad de la o incluso por debajo del único ojo con una situación un tanto extraña anómala claro en aquella familia en aquel entorno cultural era poco menos que la huella del diablo se había presentado ¿qué pasaba con aquellas criaturas habitualmente? como imaginan algunos realmente se quitaban de en medio se enterraban solían vivir muy poco tiempo eso es cierto evidentemente este tipo de anomalías tanto antes como ahora tienen pocas horas de supervivencia postnatal en los casos en que pudiera sobrevivir algunos más días pues en muchas ocasiones lo que se hacía era exponerlo a la inclemencia del tiempo y con lo cual aceleraban la muerte o tenían menos cuidados de los habituales desde luego muchas veces el nacimiento de este ser monstruoso lo que originaba era o lo que producía era el efecto de poner de manifiesto el hecho de que aquella mujer necesariamente había tenido que mantener relaciones con el diablo para que su hijo naciera con esas características también tengo que decir que los médicos en aquellos momentos estaban más alejados de todo lo que era la obstetricia en realidad estaban en aquellos momentos más en manos de las matronas de las parteras y los médicos empezaron a intervenir algunos siglos más tarde y terminamos siendo los obstetras de la actualidad pero a lo que me estabas preguntando al tema de ese impacto que generaba en la familia cuando nacía un ser de estas características pues probablemente es muy parecido al que pueda originar en la actualidad no ha cambiado tanto en ese aspecto las reacciones usted cuenta una anécdota doctor que a mí me me ha impresionado mucho nada más comenzar bueno explica por qué se mete un poco en este mundo y hacer este tratado que le ha permitido además alzarse con el premio a la investigación Universidad de Granada es porque usted sufre una experiencia muy dura a nivel personal de recibir una pareja pero hace muy pocos años realmente que bueno les informa de alguna serie de deformidades y creo que le llega a sorprender que le llega a impactar la reacción en este mundo actual de hoy de esas personas parecía que el tiempo no había transcurrido que el miedo que se vivían aquellos pacientes era el mismo efectivamente yo creo que la respuesta ante la malformación es una respuesta que se ha mantenido a lo largo del tiempo es exactamente igual la respuesta a esos miedos es la que generan los debates en otras muchas parcelas de la ciencia el derecho la religión de la que estábamos tocando hace un momento con el tema de la demonología etcétera y todo eso es el libro en definitiva la anécdota que cuento al iniciar en la introducción pues se podía repetir en muchas otras pacientes que desafortunadamente han sido castigadas entre comillas con el nacimiento de un niño deforme en realidad en aquella oportunidad se trataba de un cíclope y los padres como siempre suele suceder buscan un culpable descartan otros antecedentes en la familia en definitiva cuando descartan que hayan hecho algo mal terminan afirmando en este caso la gestante que se trataba de un castigo divino eso provocó en mí el hecho de indagar ante esa respuesta que era anacrónica y que no tenía nada que ver con el tiempo que vivíamos y finalmente produjo el libro que tenía ahí en las manos pues queridos amigos aquí estamos en la nave del misterio hoy de la ciencia y de la antropología hablando del impacto sobre todo yo sé que José Luis Cardero doctor en la antropología está tomando muy buena nota en el sentido de que qué curiosa anécdota dura también José Luis el médico se pone a investigar profundamente sobre el terror también que ha producido la anomalía porque ve que en el año 93 ves una pareja bueno pues casi no se puede creer o achaca a la divinidad o a la malignidad o a lo que sea que les haya tocado haber gestado un niño cíclope es el mismo terror de hace siglos el mismo terror que tú describes en tu estudio que sigue exactamente igual a pesar de que vivamos con internet teléfonos móviles y satélites de alta potencia sí está oculto o está más o menos disimulado pero ahí sigue ahí continúa de todas maneras yo creo que tenemos que hacer hincapié en una cosa importante existen varios tipos de monstruos no vamos a hablar evidentemente de los personajes monstruosos pues no sé estos líderes políticos que han sumido en el terror y en la desesperación a tanta gente no hace mucho tiempo vamos a hablar de algo quizás que tiene algo que ver con esto que tú has dicho es decir el monstruo aparte de producir miedo de producir terror de producir repulsión lleva algo más dentro de sí lleva la intención de atentar contra el ser humano a mí me parece que es algo fundamental y eso es lo que produce el miedo fundamentalmente al monstruo el monstruo lo que quiere es destruir quiere propagar su mal quiere propagar ese morbo por ejemplo el vampiro cuando muerde a su víctima o el hombre lobo cuando muerde a su víctima lo que quieren además es propagar la licantropía o el vampirismo por poner un ejemplo y yo creo que eso es lo que nos da tanto miedo es decir el ser humano que es un ser que tiende a clasificar las cosas que quiere saber con mucha certeza en dónde está hasta dónde puede llegar qué es lo que tiene enfrente si de eso que tiene enfrente le va a venir o no alguna amenaza en el momento en que él mismo se disgrega porque se está convirtiendo en un monstruo se produce la sensación más terrible que se puede producir en un ser humano hablamos desde luego del miedo al que es distinto y la impresión que produce este tipo de nacimientos en diferentes culturas porque además es significativo que yo creo que ninguna se escapa de ese estupor de esa fascinación y de esa interpretación posterior sobre el monstruo y la profecía el presagio hay un sinfín de cosas alucinantes yo no sé en el 764-0 Carmen qué estará pensando nuestra audiencia qué comentarios hacen qué historias salen al vuelo precisamente a través de esa vía del futuro que es el 764-0 pues mira nos preguntan y dicen que les impactó mucho la película del hombre elefante está basada en hechos reales hay algún libro que habré sube leer felicidades por el programa un beso John desde La Mágica Toledo el hombre elefante la historia de John Merrick esa famosa historia llevada al cine que no sé si nuestro compañero Juanma Frasquet que siempre está ahí dispuesto hace que suene así oiga señor ¿por qué se tapa la cabeza? dígame ¿por qué tiene la cabeza tan grande? ¿qué le pasa? no sabe hablar ¿por qué no me contesta señor? que conteste yo yo no soy ningún bolso no soy un animal soy un ser humano célebre historia que si queréis luego comentamos de John Merrick y la historia también de superación personal ¿no? John desde Toledo nos dice ¿cuál es el caso de mutación más extraño del que tenéis constancia? mi amiga ha nacido con una malformación luego se le preguntamos al doctor que le sigue creciendo el final de la columna como si tuviera colita ¿eso qué significado tendría? se pregunta en Carni César de Murcia dice desde la antigua Grecia las mezclas de hombres y animales siempre eran fuerzas negativas por ejemplo las sirenas los faunos los centauros Jorge dice si sería posible que algunas malformaciones se deban a la influencia de diversos animales en la evolución del hombre y no solo de los primates en fin un sinfín de preguntas que vamos a intentar ir desvelando después de las noticias por supuesto porque estar conectado con la actualidad en apenas unos minutos aquí viene David Martos nuestro compañero ahora vamos enseguida con todo lo que ha pasado que es mucho y después vamos a intentar viajar por diferentes mundos porque hay muchos en torno a los monstruos y a lo que significaban para la cultura para el hombre y para la vida y también nos gustaría saber qué pasa hoy porque la ciencia ha puesto barreras o por lo menos conocimiento y luz a todo esto sin embargo no siempre fue así y las historias de monstruos muchas veces fueron realidades no precisamente ficciones lo descubrimos después en unos minutos aquí en Milenio 3 2 y 6 minutos siempre en directo Alberto Granados por supuesto ahí en la nave del misterio junto a Juan Mofrasquet con estas músicas que a veces también nos evocan cierta tristeza porque hay muchas historias que fueron pues profundamente tristes estamos tanto el doctor José Luis Cardero como Carmen y yo mirando ojeando grabados pues por ejemplo coge uno cualquiera que nos retratara ese tiempo ese tiempo de maravillas de prodigios y de monstruos dice monstruo capturado en la laguna de Tagua en la estancia de Don Prospero Elso en Chile el dibujo bueno este dibujo por ejemplo ha sido portada de algunas monografías muy interesantes sobre otros monstruos y dice figura demoníaca con melena que le llega hasta el suelo y se le enredan los pies dos colas dientes muy largos y boca boca perdón del ancho de la cara 1784 miles miles de grabados se hicieron y como ocurre con otras disciplinas artísticas desde luego a veces se ceñilan la realidad y otras eran exageraciones pero en esas exageraciones vemos como los ojos de aquellos hombres veían e interpretaban con José Luis Cardero hablábamos en estos minutos de noticias fuera que siempre hay una tertulia paralela sobre esa historia que además se repite en el 7640 si hablamos de monstruos pues un gran clásico es el hombre elefante John Merrick como ejemplo también de monstruo dentro de lo social del orden social hay que decirlo monstruo historia completamente real si si desde luego absolutamente real incluso me parece que está en el museo de medicina de Londres fue un ser evidentemente desgraciado como todos estos como todas estas personas a las que con las cuales la naturaleza no es precisamente favorable sino que en ocasiones es muy cruel y suponía sobre todo una violenta ruptura con lo que la figura humana representa para el propio ser humano yo creo que incluso creo recordar que alguna legislación hablaba de que el ser humano se reconocía cuando tenía figura humana es decir la figura humana el hecho de que lo que nosotros teníamos delante fuese asimilable a un ser humano es tan importante para nosotros que no solamente ha sido recogido en textos legales sino que ha sido recogido pues en textos sagrados los textos sagrados algunos textos de culturas como legicia o de culturas como la propia cultura judía determinan aquellas figuras que son puras y aquellas figuras que son impuras sobre todo hay un tremendo terror un tremendo rechazo a lo que es híbrido a lo que se mezcla a lo que se mezcla por ejemplo una cabra con el cuerpo de cabra las extremidades de cabra la parte superior del ser humano sabemos por ejemplo que el propio demonio la imagen demoníaca que tanto tenemos a la vista en todo tipo de reproducciones fundamentalmente se basaba en esto es decir en una boca con grandes colmillos una boca esa descripción que acabas de hacer en realidad una boca extendida de ambos lados de la cara incluso bocas en otras partes del cuerpo como el vientre o el pecho unas grandes uñas unas grandes garras que destrozaban arañaban arrastraban con ellas todo lo que todo lo que tocaba y sobre todo fundamentalmente esas patas de cabra o esas patas de pezuña hendida que siempre en la actividad eran representativas del dios Pan pero no solamente de él sino de una serie de figuras pues como los sátiros los los silenos es decir esos seres que no se sabía exactamente que condición tenían y que andaban sueltos por los bosques y que tanto aterrorizaban a nuestros antecesores pero José Luis está claro en lo que has descrito que ahí estaba el arquetipo de todos los miedos profundos del ser humano y que todavía hoy nos impactan y claro cuando nacía una criatura de este tipo pues claro se trazaban algunas semejanzas e incluso se exageraban imagino en los tratados y en los documentos pues como muestra del monstruo que había nacido como estigma poco menos que diabólico la hibridación o la sensación de diversas conjunciones también es tratada en este trabajo del doctor Alberto Salamanca y nos sorprende porque es verdad que parecía pues como lo más abyecto incluso hay palabras sobre los hermafroditas que desde luego no estaban muy bien vistos en ciertas épocas doctor nos preguntaban podemos confirmar perfectamente que la historia del hombre elefante no es solo una película o una novela ni mucho menos sino un caso teratológico real y muy bien conocido efectivamente no tanto teratológico porque John Merrick no tenía ninguna malformación congénita tenía una enfermedad que se conoce actualmente como neurofibromatosis múltiple la neurofibromatosis múltiple se describió tan solo dos años antes de que se descubriera a John Merrick como portador de la misma y fue un afamado médico alemán Von Recklinghausen el que la había descrito como digo tan solo dos años antes de que se descubriera a John Merrick algún dato más a propósito de la vida cruel y dura de John Merrick pues el recuerdo a la película la fantástica película que la mayoría de nosotros hemos visto y que hacía mérito a la grandiosidad de una persona deforme externamente pero absolutamente fantástica con un coraje y un vigor increíble que era el afectado John Merrick que además llega de alguna forma a convertirse en una estrella vamos a llamarla casi casi mediática de su época la alta sociedad si no recuerdo mal permite incluso que conviva con ellos a pesar de claro durante el principio estuvo maltratado como bestia de circo prácticamente pero luego tuvo su buen tiempo vamos a llamarlo así porque asistía a los teatros y al final un poco la mala suerte o la propia condición de esa enfermedad degenerativa que acaba con su vida hay muchas leyendas nos preguntan mucho también sobre si es verdad que el hombre elefante murió dicen algunos amigos aquí en el 7640 por el peso de su propia cabeza que prácticamente le desnucó o en alguna postura extraña que acabó impidiendo la respiración no por el peso de la cabeza pero si por las excresencias óseas que se estaban originando en su cráneo y que probablemente fueron las que determinaron la muerte de John Merrick de cualquier forma me gustaría reseñar que esa dicotomía el mostrarlo en las ferias pero por otro lado el vestirlo elegantemente y mostrarlo solo a la alta sociedad son dos cosas muy parecidas a que a nosotros nos pueda parecer una más cruel que otra no sé quizá por la calidad de vida que le podamos ver limpio o elegantemente vestido pero en definitiva estaba siendo eso un monstruo de feria un fenómeno efectivamente pero también para la alta sociedad en ese caso claro y esto da paso a la siguiente cuestión doctor el tratamiento ya en tiempos vamos a decir más modernos los circos ambulantes o las ferias donde algunas personas piensan que bueno esta gente se ganaba la vida y no tenía otra forma pero otros desde luego vemos ahí una auténtica esclavitud en muchos casos condiciones de vida terribles y aquí se demuestra que algunas malformaciones quizá no las más raras o las más extremas por las que antes nos preguntaban si eran compatibles con la vida no como los casos de los cíclopes u otros que es mucho más extraño que vivan y entonces iban por ferias ambulantes y se convirtieron según tengo entendido doctor en un lucrativo negocio en muchos países no sé si en España llegó a haber este tipo de ferias con asiduidad probablemente no con tanta intensidad como en otros países como en Inglaterra con la Bartolomio Fair o en Norteamérica donde había una auténtica cadena que iba de costa a costa americana mostrando a estos seres deformes que por otra parte los que sobrevivían al periodo neonatal o a la infancia era tremendamente dura en aquellas circunstancias pues era la única salida que tenían como obtener una remuneración obtener dinero en España convendrás conmigo que si no había ferias monográficas dedicadas dedicadas a los monstruos si que en las ferias normales al menos yo aquí en Granada y en mi infancia he visto algunas casetas algunas barracas de ferias donde aparecían o anunciaban que se yo a la mujer barbuda o a la mujer serpiente una pretendida mujer serpiente y cosas de este estilo es cierto que yo no he llegado tú has llegado a verlas Carmen estas atracciones yo tampoco José Luis tú si has llegado a observar algunas de este tipo sí algunas carteles existen desde luego de que pasaron por algunos pueblos años 40 30 50 como mucho sí pero eran la mayor parte de ellas eran mistificaciones eran fraudes hechos es profeso sí por ejemplo la famosa mujer sirena que anduvo por lo menos en algunas ferias de Galicia estaba entonces era un fraude una persona que tenía una enfermedad pero aparte de eso no tenía ni la extremidad de los peces una reconstrucción que se hacía pues más que nada porque la gente en aquellos momentos lo que pretendía era ver las maravillas pero no era demasiado crítica también había museos de brujería como el que hay en Segovia por ejemplo donde se recreaban esos seres fantásticos y decían que eran verdaderos y en realidad eran algunos seres animales a los que se le ponía una cola y se imitaba un sirenido y cosas parecidas estamos discurriendo pivotando sobre dos magníficos trabajos unos monstruos ostentos y hermafroditas editado por la Universidad de Granada del doctor Alberto Salamanca y otra publicación igualmente interesante monstruos muertos y dioses oscuros de José Luis Cardero editada por Aguilar y sorteamos además dos ejemplares esta noche estamos además prósperos en ese aspecto dos ejemplares de cada uno dos ejemplares de cada uno y es curioso porque con José Luis estábamos mirando y ojeando las fotografías algunas de ellas pues hombre sí para un médico desde luego no son impresionantes imagino para un hombre como en nuestro caso que no es médico pues nos siguen estremeciendo pues porque es así y es normal y va en la natura para todos sea médico nosotros pudimos ver en la Universidad de París en la Universidad de Medicina de París verdaderos monstruos humanos que siguen conservando una gran colección y te sigue impresionando como esas personas porque en el fondo son personas tuvieron una vida pudieron nacer gracias a Dios vivieron muy pocos minutos de vida porque y el doctor lo sabrá mejor y no lo podría contar mejor con esas unas formaciones sería imposible la vida continuar alguno de ellos yo creo que a la edad adulta ha llegado alguno de ellos depende que malformaciones no doctor imagino que no sé si por ejemplo yo le iba a preguntar por una que a mí pues no sé me da mucha impresión es verdad allí en el Museo de Iputren había varios ejemplares que pudimos grabar los cíclopes por ejemplo que además fue el motivo de que usted se embarcase en esta aventura también de alguna forma los cíclopes hay mucha gente que yo cuando lo he comentado en alguna ocasión que es un que es un elemento que existe bueno mucha gente no lo cree que es imposible que nazca un ser humano con un solo ojo en mitad de la frente pero lo que sí debe ser muy raro es que lleguen a ser conscientes o que vivan yo no sé si es la intentando responder a la pregunta de un oyente que nos escribía si es la malformación más rara más extraña la más sorprendente que usted ha tenido conocimiento de ella sería incapaz de decir esto al que le parezca la cosa más rara quiero decir podemos variar de conceptos de ideas ciertamente una malformación no tan extraña en el medio médico se trata de una anomalía cerebral que condiciona que las dos vesículas ópticas no se separen y permanecen unidas en un solo igual que puede suceder que los dos miembros inferiores los dos esbozos de los miembros inferiores no se separen y permanezcan unidos y entonces aparece esa otra malformación que es la sirenomelia de alguna manera polifemo el ser mítico con un solo ojo y tritón el prototipo del ser acuático sirenido pues que eran por otra parte hermanos los dos hijos de anfítrite pues permanece esa misma relación en la en la anomalía en las malformaciones congénitas actuales porque tienen un mecanismo de producción bastante parecido ¿cuál es la más rara de todas? pues realmente sería muy complicado decir cuál es la más rara pero que porque podríamos hablar en rareza en cuanto a frecuencia o rareza en cuanto a impresión que le ocasiona al ser que está observándola y y de ahí pues podríamos hacer un mundo obviamente claro doctor a pesar de de que uno debe estar yo no se acostumbrado o no se acostumbra uno nunca cuando uno se sumerge en este trabajo de verdad totalmente recomendable sí sí que es cierto que puede impresionar pero que desde luego la cantidad de documentación lo hace apasionante y aunque algunas de las litografías o grabados o documentos pues de verdad son son impresionantes en cuanto a su grafismo ¿no? y también las fotografías es cierto que que un doctor como en su caso acostumbrado a investigar realmente sobre el terreno a tener que dar noticias como la que nos contaba antes de esa pareja que tenía un o se anunciaba un niño con ciclopia ya no se impresiona uno de nada o sí que hay casos que todavía pues no voy a decir temor ni mucho menos claro pero sí que todavía como ser humano pues le impactan ¿no? y quizá hablaríamos de las más raras en ese sentido ¿no? las que todavía más sorprenden al doctor o a quien esté ahí observando ese nacimiento claro que sí quiero decir no tanto sorpresa o admiración como compasión o como compartir el suceso con unos padres que por otra parte no han hecho absolutamente nada para que le suceda un acontecimiento de este estilo y esa compasión ese estar al lado del enfermo hace que vivamos de alguna manera más especial prácticamente toda la anomalía en las cuales uno tiene que estar al lado del paciente realmente mi trabajo es un poco previo al nacimiento yo trabajo en lo que se conoce como medicina fetal el diagnóstico prenatal de la anomalía fundamentalmente con ecografía aunque también con otras técnicas de diagnóstico por imagen y la preparación de la paciente antes del nacimiento y la comunicación y tratar de explicarles qué es lo que está sucediendo con su bebé es fundamental y por tanto digo yo que en ese sentido sí que nos sentimos absolutamente al lado de la paciente porque es nuestro trabajo obviamente desde luego José Luis antes hablábamos del cíclope como una imagen que todos enseguida en cuanto decimos pronunciamos ese nombre lo estamos viendo que es verdad que es como muy distinto y que quizá la visión antropológica es todavía más profunda porque sería aquel que realmente me lo contabas antes fuera de antena rompe la simetría que al parecer casi todo tiene en esta vida y de repente claro a nivel mítico eso se rompe y quizá por eso nos produce pues esa impresión a los profanos en la materia ¿no? Sí en realidad podríamos decir que toda la historia de la cultura humana desde que esa cultura nace allá por el paleolítico desde que se empiezan a manifestar esas primeras formas culturales supone un intento por separarse de una forma consciente o inconsciente de la animalidad es decir de esa especie de masa indiscriminada de seres de los que el ser humano pretende distanciarse el ser humano se ha definido como homo sapiens sapiens como animal racional se ha definido de muchas maneras con tal de separarse de hacer una especie de solución de continuidad entre él y el resto de los seres vivos no por ningún tipo de razón aristocrática en principio sino sencillamente porque el ser humano necesita fundamentalmente estar seguro del lugar en el que se encuentra y sobre todo necesita tener una clasificación muy clara y muy taxativa de hecho toda la cultura viene a terminar en eso de todo lo que le rodea y sobre todo definir lo que son los otros los que están enfrente de los cuales les puede venir el peligro les puede venir la propia duda acerca de lo que es él y sobre todo esa especie de precaución insidiosa o de preocupación insidiosa de que lo que viene le puede atacar dentro de su esfera el ser humano fundamentalmente se define formando una esfera alrededor de sí mismo alrededor de su grupo social alrededor de su comunidad y todos los factores de identidad todas las luchas porque incluso luchas que nosotros podemos ver hoy día están fundamentalmente destinadas a preservar esa identidad parece ser que eso es una necesidad muy profunda en el ser humano y cuando eso se rompe por ejemplo cuando lo que aparece lo que se esperaba como un ser humano no tiene aspecto de ser humano tiene un aspecto distinto eso produce una gran quiebra en el interior de nosotros mismos tienes un grabado ahí abierto José Luis del libro del doctor que representa una especie de bueno un niño que está unido por la espalda a la interpretación de aquella época a un lobo este sería un híbrido en un caso extremo sobre el que habría mucho que hablar hombre yo me imagino que esto no se ha dado en la realidad es efectivamente lo mismo que pasaba con la bestia de Yevodan que los testigos al final no sé vertían en la imagen que trataban de dar sus propios miedos su propio terror su propia manera de ver las cosas sobre todo porque el monstruo siempre 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 es algo ambiguo es algo que muy pocas veces se manifiesta de una manera franca porque la manifestación franca del monstruo sobre todo si es un monstruo que trata de destruirnos es el cuerpo despedazado es el testigo roto el testigo muerto es bastante raro que existan supervivientes pero llega un momento en que los supervivientes tienen que existir tiene que haber alguien que determine que el monstruo existe por eso el monstruo de una manera u otra tiene que dejar siempre algún resquicio para ser conocido entonces es interesante porque en el tema del lobo pues entramos en un campo mítico tremendo el lobo lo mismo que el perro es un animal fundamentalmente funerario vinculado de una manera casi absoluta al más allá al mundo de los muertos al mundo de esa parte digamos no del todo benéfica de lo que llamamos lo sagrado lo luminoso entonces yo creo que todas estas cosas vienen a fundamentalmente a abundar en una simple en una simple cuestión el ser humano tiene miedo de lo que no conoce tiene miedo de lo que es ambiguo procura establecer siempre una solución de continuidad entre lo que es él y eso otro que hay fuera a lo que tiene primero que clasificar lo que está claro es que esta noche estamos intentando por supuesto con todo el respeto vagar o mostrar una misma realidad desde el punto de vista mítico y antropológico la interpretación de la cultura humana a través del tiempo y luego por supuesto los casos anatómicos físicos científicos médicos pero es cierto doctor que usted integra en su tratado grabados tan espectaculares como ese donde da la impresión de que los antiguos sabios los médicos volcaban y todos sus temores también ¿qué podían haber visto en esa imagen? un niño en tratados médicos pegado por la espalda a un lobo bueno en realidad no se trata solo de tratados médicos pero en cuanto a esto tengo que decir algo que bueno desde el punto de vista actual si que tiene mucho sentido y es que la reproducción gráfica no se solía hacer del niño mal formado en directo quiero decir el ilustrador lo único que hacía era reproducir un texto escrito o sea una interpretación muy propia efectivamente y el texto escrito a su vez como tenía que describir algo que se desconocía pues lo que hacía era asimilar distintas partes con algo que sí que se conocía no sé si me explico perfectamente como ocurre en la historia del arte muchas veces animales idealizados leones elefantes que no se conocían y se les agregaban casi piezas de otros animales para comprenderlo efectivamente esa es la manera de interpretar un grabado como el que estáis comentando de manera que una vez que se había hecho la descripción escrita llegaba el ilustrador y sobre esa descripción escrita ilustraba esto se podía complicar porque evidentemente si el libro caía en manos de alguien que iba a citar ese caso concreto volvía a reproducir o a redescribir por escrito la ilustración previa con lo cual la cosa volvía a complicarse y a alejarse mucho más de la realidad obviamente y en España había algunos casos sorprendentes cerquita más o menos de Granada por ejemplo hay varios si no recuerdo mal doctor en Jaén ¿verdad? sí espectaculares yo no sé si de un niño de un aspecto desproporcionado era una noticia que vamos se reproducía en pliegos de cordel imagino que causaba un grandísimo impacto pero también sigue exagerando imagino también con el tiempo las cualidades o horrores de esa criatura precisamente porque la historia se iba comentando de unos a otros y quizá iban agregándole proporciones monstruosidades a un hecho que es quizá el mismo que estamos viendo médicamente hoy y que se convierte en una cosa completamente distinta en la interpretación de aquellos grafistas efectivamente en el caso concreto del que estábamos hablando del niño nacido en Jaén que es un pliego de cordel está representando a un recién nacido diprosopo un caso de gemelos unidos en los cuales las caras están parcialmente unidas de tal manera que se presentan habitualmente pues con tres ojos ¿no? los dos de los extremos que pertenecen a las dos caras distintas y al ojo central que está compartido entre las dos caras que comparten realmente la ilustración en ese caso sí que hace honor a la realidad y es algo que actualmente también se podría presentar de esta misma manera o sea no como un cíclope sino tres ojos efectivamente porque son unos gemelos unidos incompletos de tal manera que habría un solo cuerpo pero sin embargo dos cabezas parcialmente unidas con dos caras parcialmente unidas desde luego todo esto tiene un aspecto pues como decíamos asombroso y observar esos grabados pliegos de cordel documentación en algunos casos médica pues sigue siendo maravilloso ¿no? por cierto que algunos eran excelentes dibujantes pero también presupongo que las teorías que recorrían el mundo pues también impregnaban ese papel y ese dibujo cuando se creía que era el diablo el que estaba por detrás de estas acciones o la lubricidad o la lujuria porque incluso doctor y esto también es singular de verdad se culpaba muchas veces a la madre ¿no? la madre o su estirpe o su familia algo tenían que haber hecho para que surgiese esto y por otro lado incluso en las propias posturas del acto sexual depende como fuesen hay tratados o bueno dichos incluso populares que hablaban de que determinada forma o no forma pues podía provocar estas criaturas imagino que la gente del pueblo lo creía en aquella época ¿no? claro, claro y auténtico debate importante recogido en la historia a propósito de esto o incluso pues libros dedicados prácticamente a este aspecto que estamos comentando la lujuria inmoderada tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo la frecuencia de las relaciones sexuales como las posturas durante el coito pues podían generar monstruos y de hecho bueno pues hay un caso curioso que está recogido en este caso de la Real Academia de Medicina de Sevilla en la que un médico un médico rural asombrado ante el nacimiento de un recién nacido con alguna anomalía pregunta a la madre indaga acerca de todas las posibles etiologías de las malformaciones congénitas de la época y entre otras preguntas le hace la cuestión de que si el coito en el que fue concebido aquel niño fue en situación inversa la mujer pobrecita dice que aunque ese modo inverso de cohabitar lo practica con relativa asiduidad con su marido está segura de que el coito en el que concibió este niño fue en la postura normal como ese podríamos citar muchos más pero quizá hacer esa esa prosaicamente distribuir lo que es la 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 lujuria moderada desde un punto de vista cuantitativo es decir la frecuencia de las relaciones sexuales que hacía que el semen se debilitara y que por tanto se explicara la anomalía congénita o las distintas posturas anómalas entre comillas que se podrían mantener durante el coito explican muy bien durante una época muy determinada el hecho de que aparecieran niños mal formados el otro aspecto de la lujuria moderada sería mantener las relaciones sexuales durante la regla y ahí y ahí aparecen implicaciones importantes porque durante un periodo de tiempo también concreto en el siglo XVI se atribuía a un libro bíblico el Apocalipsis de Drás que luego salió del canon de todos estos libros el hecho de que de que las mujeres que mantenían relaciones durante la regla tendrían monstruos realmente esto y después de un documentado estudio de una autora italiana Octavia Niccoli se llegó a la conclusión de que realmente todo esto no era otra cosa que el error de un copista un copista de aquella versión del Apocalipsis de Drás que originalmente se vertió en arameo y que la traducción al latín se tradujo mal una palabra que fue la que originó todo este lío de las relaciones sexuales durante la menstruación y la generación de los monstruos pues hay que hablar mucho de ese aspecto porque gran cantidad de monstruos a lo largo de la antigüedad bueno presentaban formas por ejemplo de híbridos como decía antes José Luis Cardero piernas de león Ambrose Paré fue desde luego un experto que reprodujo una y mil veces estos monstruos mitad animal mitad humano y por qué se producían cómo es posible pues claro también estaba ahí la lujuria José Luis que hablaremos de eso como puerta para el mal a lo largo del tiempo y también vamos a escuchar en un instante los mensajes y comentarios de nuestros amigos del 7640 pues vamos con algunos de esos mensajes que nos llegaban a la vía de contacto 7640 palabra clave milenio y lo que nos queráis contar vuestras preguntas también para los dos especialistas Puri nos decía amigos cuando era pequeña vino a mi pueblo el circo y decían que venía la mujer con mucho pelo en la cara pero era de pega cuando era chica 5 o 6 años tengo 53 a la feria de Sevilla vino el monstruo de Guatemala no lo vi pero imponía cómo lo pregonaban hoy todavía lo recuerdo nos decía Pepa desde Sevilla es que eso siendo niño o sea el anuncio del buhonero o circense anunciando detrás de esta cortina opaca se encuentra claro es que eso se queda se queda grabado David decía que él vio a la mujer serpiente en una feria en Colmenar Viejo cuando era pequeño estudio derecho y aún hoy en día se exige forma humana en el código civil como condición sine qua non para otorgar plena capacidad de obrar buenas madrugadas que podéis decir de Lionel el hombre león nos pregunta Francisco de Hospitalet pues mira de hombres leones ahora seguiremos profundizando precisamente quería comentar yo una cosa en este gran tratado aparecen figuras que habíamos visto en alguna ocasión en esos libros del cirujano francés Paré él los ponía como ejemplo de la confusión y mezcla de semen que aquí también había un mundo y por favor escuchad esta frase decía por ejemplo explicaba el doctor que hay monstruos que nacen con figura mitad de bestia y mitad humana o totalmente semejantes a los animales y son productos de los sodomitas y ateos que se aparean y alivian contra natura con las bestias y de ahí nacen diversos monstruos repugnantes y muy horribles de ver y de comentar José Luis aquí también antropología pura y dura la sensación la creencia de que el hombre y su bestialismo o abuso de otras especies podía generar engendros híbridos como tú contabas antes se creía profundamente que era posible a pesar de que claro luego la ciencia ha demostrado que es una completa aberración pero se creía posible y que muchos de estos monstruos se le asignaban condiciones en parte animales de cualquier tipo sí sí exactamente pero fundamentalmente había ciertos animales que eran digamos preferidos uno de ellos por ejemplo el lobo fundamentalmente todos los cánidos a veces animales cuando empezaron por ejemplo a llegar referencias de animales exóticos de África como la jirafa o el hipopótamo y tal al principio se pensaban que eran monstruos que eran auténticos monstruos incluso hay algunos mapas yo creo que los navegantes portugueses fueron los primeros que tuvieron una referencia de estos animales algunos mapas en los que estos animales se dibujaban con características humanas es decir como una especie de mezcla diciendo bueno estos son personajes monstruosos que están siempre en el otro mundo más allá más allá de nuestro mundo ordenado en un sitio en donde las cosas ocurren de una forma totalmente diferente a las nuestras pero fundamentalmente yo pienso que lo que más teme el ser humano es la metamorfosis es decir el transformarse esa transformación de un ser humano normal en un lo que será más adelante un monstruo por ejemplo en el caso del hombre lobo la tan famosa teoría de la transformación de cómo se produce un hombre lobo puede ser por lo mejor porque haya algún tipo de vicio de origen de algún tipo de copula entre un hombre y una loba o entre un lobo y una mujer pues evidentemente hoy sabemos que eso es imposible pero se creía profundamente en la época se creía y sobre todo que eso era producto de una maldición de una mala de una mala fada que se decía entonces claro es muy posible que algunas personas tuvieran algún tipo de enfermedad pues que se asemejara de alguna manera a ese rictus furioso furibundo de los animales pero probablemente lo que más temía el ser humano era esa transformación esa metamorfosis ese cambio que se iba produciendo insidiosamente porque esa insidia esa lentitud esa transformación esa metamorfosis es una de las principales características con la que el monstruo ataca siempre al ser humano bueno hace bien poco el doctor Alonso aunque luego no ha hablado mucho de este tema hizo una tesis bueno hace ya 15 años sobre los vampiros míticos intentando explicarlo por algún tipo de porfiria más o menos extraña bueno en fin algún origen tenía que tener y luego claro la interpretación del pueblo era libre y a veces muy enriquecedora porque se juntaban muchas leyendas por ejemplo doctor en cuanto a lo que es la mezcla de semen que usted reproduce en su libro y los híbridos entre animales veo aquí leones incluso hay algunos casos tremendos como ejemplo de la confusión y mezcla de semen puerco con cabeza pies y manos de hombres también paré que en esto parecía tener especial saña y Carmen tú sabes que tenemos algunas láminas de otro claro parecen cómicos pero sin duda serían personas que estaban sufriendo pero que así lo interpretaban los cirujanos el niño ternero que hay varios ejemplos de un niño que parece realmente en los dibujos claro híbrido imposible bueno animales y hombres unidos en una misma figura y la culpa pues la culpa podría ser diversísima ¿no doctor? sí en general la única manera de admitir científicamente este este hibridismo sería admitir que el hombre aportaba la semilla el varón no aportaba la semilla y la mujer la hembra era simplemente una madre pasiva una incubadora y que aportaba pues únicamente la sangre que alimentaba aquella semilla del varón de tal manera que si la mujer mantenía relaciones sexuales con un perro un acto de bestialismo con un perro que podía inocular la semilla en el útero de la mujer pues se generaba ese ser híbrido porque la madre era una madre pasiva de cualquier forma había muchos detractores de esta teoría y el primero de ellos remontando nada más y nada menos que Aristóteles que decía que esto era imposible porque el tiempo de gestación entre una especie y otra era completamente distinta y por tanto era absolutamente imposible que hubiera ese hibridismo y bueno pues probablemente con la opinión de Aristóteles retomada luego en el siglo XVII y final del XVI esta teoría absolutamente desapareció y dio paso a otras no menos curiosas y que probablemente tengamos oportunidad de comentar inmediatamente pues coméntenos doctor no sé se me estaba ocurriendo por ejemplo el tema de la imaginación materna como como una de las teorías quizás la última en lo que era la para científico y que ha persistido durante más tiempo porque la reminiscencia de esa imaginación materna no es otra que los antojos y la aparición de esas señales en los recién nacidos nebús lunares se achacan a esos antojos que tuvo la madre delante del embarazo y que no se satisficieron es más ahora mismo no encuentro la hoja exacta porque estoy aquí revisando su libro pero si no recuerdo mal hay algunos ejemplos de impresiones de la madre la madre sufre una impresión terrible por ejemplo viendo descuartizar a un ternero y va y entonces el niño nace completamente descompuesto creo que había algún ejemplo de ese tipo por ahí sería una visión que se graba profundamente en el ánima de la madre y entonces claro luego pasa lo que pasa claro la opinión científica en esto tuvo diversos periodos al principio se admitía la imaginación de la madre solo en el momento de la concepción durante el coito la madre imaginaba en aquel momento o veía un cuadro de los reyes magos y el recién nacido podía nacer negros por ejemplo o la madre estaba imaginando una figura muy hermosa y el recién nacido finalmente era muy guapo luego la teoría fue un poco más amplia y admitía la acción de la imaginación de la madre durante todo el embarazo y aquí pues sucedían casos como el que acabas de describir una madre pues estaba en un matadero veía destripar a un ternero y su recién nacido nacía con las asas intestinales fuera con una auténtica gastroskisi pues como todo eso finalmente quedó reducido a la admisión de la vis imaginativa de la madre de la imaginación de la madre porque también podría haber intervenido la del padre durante el momento de la relación sexual pero la de la madre con esos antojos que he dicho que quedan como una reminiscencia de esta etiología de la imaginación de la madre antes comentábamos José Luis y estoy viendo otros grabados incluso de otros mundos es más en el propio descubrimiento la aventura de 1492 y años posteriores desde luego había informaciones de que lo que los humanos y es que eran humanos porque tampoco en algunos casos se veía claro por parte de las autoridades si tenían alma no tenían alma y ese discurso y ese problema del alma del distinto e incluso problemas para el bautismo de los monstruos ha seguido hasta hace bien poco si claro porque es que lo que estamos lo que estamos diciendo es decir el ser humano necesita comprobar que ese ser con el que está hablando pertenece a su propia especie y se pensaba que no había alma en los individuos que salían al paso en la época de la conquista de América en la historia de la cultura en realidad se ha negado la existencia de alma en todos aquellos seres que eran distintos al final que eran heterodoxos o que eran digamos que no presentaban el mismo comportamiento incluso llegó a discutirse en algún momento si la mujer tenía alma o no tenía alma pero evidentemente el impacto del descubrimiento de 1492 y años posteriores fue tan grande que en realidad fue el que fundó la ciencia y la antropología fue la primera vez por lo menos la primera vez que se pudo constatar de una manera escrita y de una manera documental que había un contacto con otros seres allí aparecían unos seres que aparentemente tenían figura humana como nosotros pero que mostraban un comportamiento en muchos casos completamente distinto entonces se necesitaba saber en parte pues porque tenían que predicar el evangelio en lo que entonces se llamaban las indias y no se puede predicar el evangelio a los animales el evangelio está reservado exclusivamente a los seres humanos entonces habría que acreditar primero que los indígenas los naturales que allí se iban encontrando tenían alma eso fue objeto de un congreso se mantuvieron discusiones tremendas entre teólogos en fin marinos observadores incluso llegaron a traerse algunos indios de América para estudiarlos más de cerca para que los expertos de la época pudieran estudiar más de cerca al final se llevó a la conclusión de que efectivamente eran seres humanos tenían alma y que por lo tanto eran susceptibles de poderles predicar el evangelio y tendrían que ser tratados como tales seres humanos lo cual prohibía la explotación prohibía la trata o la animalización de estos seres y eso fue un tema muy importante pero que dio lugar por decirlo de alguna manera al nacimiento de las ciencias humanas doctor las crónicas del nuevo mundo también estaban plagadas de descripciones sorprendentes maravillosas y a veces terroríficas relativas a monstruos y prodigios efectivamente el propio Colón describe una sirena en su primer viaje pero a propósito de lo del alma a mi me gustaría comentar no solo la importancia de la existencia no de alma sino de la sede del alma donde se localiza el alma en el cuerpo porque dependiendo de donde se localice el bautismo de ese monstruo será útil o no lo será por ejemplo a lo largo de la historia pues la sede del alma ha variado de localización anatómica desde la localización en la glándula pineal en la hipófisis por descarte hasta la ubicuidad del alma en la sangre o en los ventrículos cerebrales etcétera esto ocasionaba que si nacían un ser privado de cabeza un anencefalo pues al no tener glándula pineal pues no tenía derecho al bautismo o cuando nacen unos gemelos unidos no se sabe si bautizarlos como una o como dos personas porque si el alma estaba localizada en el corazón como hubo otra época en que se pensó si solo había un tora único y dos cabezas no se sabía si bautizarlo como uno o dos o si era una sola cabeza con dos toras en definitiva a propósito del alma me ha parecido interesante comentar este aspecto de la localización del alma dentro del cuerpo humano doctor interesante no interesantísimo porque nada es casualidad y yo tengo ahora mismo delante un grabado que dice que usted lo conocerá muy bien que es sorprendente que me parece maravilloso y que se ve a unos seres bueno pues que no tienen cabeza y que están como bañándose en un río de natura rerum y dice hay hombres junto al río en la isla Brixantis que nacen sin cabeza miden ocho pies de altura y todas las funciones de la cabeza las efectúan con el pecho y tienen ojos en los hombros claro desde ese punto de vista si en cierta época se localizaba el alma en el cerebro claro estos individuos sin cabeza sin cráneo no tenían alma pero es posible que ellos vieran estas figuras eso es lo que me pregunto ahora porque es compatible con la vida la presión claro entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿esto es donde surgía? la anomalía congénita del ser acéfalo que es distinto del anencefalo que yo he comentado antes pero en definitiva bueno el ser acéfalo que siempre es producto de una gestación gemelar y producto de una transfusión sanguínea del gemelo sano o de una comunicación de la sangre entre ambos gemelos lo que provoca que a uno de ellos no le llegue sangre oxigenada y no se generen algunas de las partes del organismo en este caso la cabeza evidentemente eso es incompatible con la vida sin embargo en las razas monstruosas estos acéfalos sí que podían interpretarse a posteriori al menos así lo entiendo yo como la visión de los orangutanes el orangután en las selvas de Birmania presenta unas características cifosis que cuando está en reposo hace que la cabeza parezca empotrada en el pecho y la visión frontal de un orangután parece la de un ser desprovisto de cabeza y los rasgos faciales surgen del pecho y esa visión es posible que permitiera desde el punto de vista antropológico y mi contertulio podrá ahora anotar algún dato al respecto que fuera esa la interpretación como digo de esa raza de seres acéfalos porque es sorprendente verdad José Luis que hubiese grabados donde aparecía esa malformación médica que realmente existe individuos sin cabeza y que primero que aparecieran grupos de varios individuos que eso sí que nos parece rarísimo era la imaginación era la fantasía era la necesidad de contar cosas sorprendentes que maravillaran a quien la recibía el receptor desde luego tienen una fuerza tremenda estos grabados y no solo hay uno como he mencionado yo ahora es que está lleno el libro de documentos claro con unas sonrisas un tanto curiosas muchos los localizan en islas en lugares más o menos apartados la presencia de hombres mujeres sin cabeza y que tienen los ojos en los hombros la nariz en mitad del pecho y la boca pues prácticamente a la altura del estómago sí porque efectivamente como decía el doctor lo maravilloso siempre se localiza habitualmente se localiza en los lugares que están fuera de nuestro mundo es decir las islas son las típicas representaciones del más allá en la mitología en la cultura todas aquellas tierras que están allén del océano son digamos las imágenes del otro mundo y ahí es precisamente en donde se están localizando todos estos monstruos es decir estos monstruos habitualmente no se localizaban en un lugar inmediato de residencia y efectivamente lo que se comentaba antes de que los primeros exploradores tuvieron que encontrar animales como los que hoy día vemos y que no nos resultan extraños como por ejemplo en el caso del orangután animales tremendamente peludos que adoptaban una forma distinta con los brazos metidos entre el cuerpo y tal y entonces esto pudo efectivamente haber dado la impresión a esos primeros viajeros de que estaban viendo seres absolutamente extraños eso que tú describías así lo describían ellos y es verdad que un orangután en determinadas posiciones puede parecer un hombre sin cabeza con el rostro con la faz ahí en mitad del pecho no me resisto doctor a preguntarle por una escena que antes yo destacaba porque son rarísimas es un tema que a mi siempre me ha inquietado las descripciones del anticristo del mal casi en estado puro y usted reproduce en su libro ese nacimiento del anticristo por cesárea no hay muchas no hay muchas descripciones de ese mal encarnado que bueno se ha referido pues media humanidad a él sin embargo en este grabado tan extraño fechado en Zaragoza 1496 el anticristo que nace tampoco tiene parece un hombre pequeño pero no es monstruoso si que intervienen los diablos hay otras interpretaciones del anticristo donde la forma que se le da pues es más prodigiosa más fantástica o más monstruosa si probablemente si existe alguna de ese estilo yo escogí entre las varias disponibles para ilustrar este aspecto esta ilustración primero porque era de un compatriota un escritor español Martín Martínez Martínez también y en segundo lugar porque es una de las primeras si no la primera representación del nacimiento del anticristo y también la escogí y esto lo tengo que decir porque soy un obstetra soy ginecólogo y entonces me llamó mucho la atención que el nacimiento del anticristo fuera por cesárea una manera entre comillas antinatural de nacer claro ahora que está tan de moda lo del parto natural pues el parto antinatural en este caso está representado por la cesárea es la manera de nacer del anticristo pero ciertamente la representación del anticristo la figura parece la de un recién nacido normal parece un recién nacido normal que no deja de ser tenebroso por la corte de demonios y con forma evidentemente de machos cabríos elevados pues sí que es impresionante la escena y sobre todo pues pleno siglo XV una de las pocas que se dicen que es representación del anticristo Carmen y tú lo has visto es en Siena claro es un anticristo más crecido un fresco un fresco que se encuentra además en la sala de lo que era de juicios se cree que en esa sala estaba el mal representado en la figura del anticristo y el bien enfrentado justamente a él y justo en medio de los dos estaba la justicia y debajo de él una puerta por donde salían los justos los que habían sido pues dados como que no habían cometido ningún crimen ni ningún robo esa figura es tremenda está representado en muchos de los libros de demonología y esos esos grabados hay algunos del siglo XV siglo XVI que en libros como el Martín del Río por ejemplo se habla ya de esa figura del anticristo y de cómo podía nacer de cómo se creía algunos decían que tenía dos dientes que podía nacer en la India bueno había toda clase de historias en torno a la figura de ese anticristo qué curioso porque algunas antiquísimas profecías hablan de que el anticristo nacerá riéndose con dos dientes y sin embargo hemos visto que en la biblioteca real de Nínive hablaban que los dientes eran símbolo de prosperidad menudo tema José Luis el anticristo para hacer otro programa sí sí sin duda pero además es curioso lo que comentáis porque precisamente en este grabado en el que el anticristo aparece como un niño recién nacido normal tremendo el grabado es terrorífico es tremendo a mí me recuerda que precisamente una de las características más terroríficas de los monstruos cuando hablamos de aquello de esa propagación insidiosa que tienen entre los seres humanos es precisamente este aspecto de normalidad es decir precisamente los monstruos más aterradores no son aquellos que muestran unas garras tremendas y unas uñas aceradas sino aquellos que se muestran parecidos lo más parecido posible a los seres humanos a los cuales quieren su planta Carmen que casi no hay tiempo para más un tema apasionante del que hemos intentado aprender y que hemos intentado hacer un viaje visualizándolo pero hay cuatro ganadores cuatro personas que se van a llevar pues bueno cuatro joyas yo creo pues sí vamos a dar los ganadores el primero es para Ramón de Mérida que nos decía en Extremadura nació un gran gigante un ser tan alto no es muy normal Ángel Luengo Capilla es una deformación porque era una atracción de la época pues uno de los libros monstruos muertos y dioses oscuros el miedo y lo sagrado va para él o Agustín Luengo Capilla no lo sé ahora mismo otro de ellos es para Alberto de Mallorca que nos decía en Albufera que tenemos en la isla apareció a principios de los 90 un pequeño ser momificado medio pez medio humano y los libros de Alberto Salamanca Ballesteros del Doctor que se llaman monstruos ostentos y hermafroditas son para Lola desde Madrid que decía el hombre elefante John Merrick es un ejemplo de superioridad y coraje necesitamos su valentía y son soles desde Tarragona leí la historia del hombre pez de Lierganes y si no es por los documentos que publicasteis parecería una preciosa leyenda bueno una leyenda pero por favor hay que ir a Lierganes y ver ese maravilloso monumento que dice si su historia no fue verdad mereció serla el señor de la Vega Casar y su prodigio del que volveremos a hablar claro que sí Alberto Salamanca doctor que ha sido un placer tenerle con nosotros hemos disfrutado mucho y nos hemos sobrecogido mucho hay que decirlo con su libro muchísima suerte y espero que vuelva a la nave del misterio un abrazo muy fuerte igualmente muchas gracias un abrazo y José Luis que decir que seguro que hablaremos mucho más largo y tendido de monstruos muertos y dioses oscuros porque claro hay un subtítulo que dice el miedo y lo sagrado claro y hablar del miedo ¿quieres que hagamos un día un programa sobre el miedo? simple y llanamente sí, sí me gustaría me gustaría pues invitado quedas nos veremos desde luego el domingo en cuarto milenio y mañana aquí con un montón de noticias y de historias es el fin de semana de la nave del misterio un fuerte abrazo ¡Gracias!